Salud Digestiva es presentado por BioGaia GTI. En Chile, cerca de un 70% de la población es portadora de la bacteria Helicobacter pylori, microorganismo que afecta la mucosa del estómago, causando problemas a nivel de la salud estomacal, con problemas como gastritis, úlceras pépticas, además de ser un factor causal del cáncer gástrico, el cáncer con mayor mortalidad de nuestro país. Debido a esta alta incidencia, es que hoy vamos a revisar la importancia de su pesquisa y el rol que tienen los probióticos en el tratamiento de esta bacteria. En Doctor en Casa estamos ya con el doctor Ernesto Bachelet, gastroenterólogo, con quien vamos a hablar hoy día de Helicobacter pylori. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Bueno, un gusto nuevamente compartir contigo, Claudio, con estas clases que han sido bastante didácticas y muy buenas para el público en general. Así que agradezco nuevamente la invitación para hablar de un tema realmente importante. Fíjate que muchas personas han escuchado yo creo que hablar de Helicobacter pylori. Otro tanto sabe que ya tiene el diagnóstico hecho de Helicobacter pylori y otros tantos la tienen y no sabe que la tienen. Sería interesante hablar un poquito de esto, de la parte más epidemiológica de Helicobacter pylori para entrar después en los tratamientos. Bueno, la verdad es que el Helicobacter pylori en realidad es una bacteria, una bacteria que habita en nuestro estómago fundamentalmente. Y pensar que el estómago realmente es un medio bastante hostil para la gran mayoría de las bacterias por la cantidad de ácido que tiene, sin embargo, esta es una bacteria que vive muy bien y pareciera que le gustara justamente el ácido para poder vivir justamente en ese medio que es el estómago. La verdad es que la, digamos, la prevalencia que hay de justamente esta bacteria en nuestro país es bastante alta. Esto tiene, digamos, algunas relaciones fundamentalmente con las medidas higiénicas de cada país. Así es, por ejemplo, en los países más desarrollados, las tasas, digamos, de aparición de estas bacterias no son tan altas. Andan alrededor del 40%, es decir, Estados Unidos, Europa, incluso mucho menos. En Australia, en otros países también desarrollados que no pasa el 20 o 25%. Sin embargo, en países como Asia, África y Latinoamérica y el nuestro, la verdad que esta patología realmente llega a tener porcentajes altísimos que se, digamos, alcanzan incluso al 80%. Por lo tanto, es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Correcto. Señalabas el porcentaje de las personas que lo tienen. Hablábamos que un porcentaje importante además es asintomático. Dentro de esto, ¿existe este porcentaje? ¿Va creciendo mientras más avanzamos en la edad? ¿Más de 40 años, más de 50 años? ¿Existe más riesgo de tener esta bacteria? ¿Cómo se comporta en la mirada de edad? Mira, eso es bien curioso porque, de hecho, hay algunos investigadores que dicen que incluso en la infancia, esta bacteria, que en realidad es como un comensal. Comensal significa que realmente vive con nosotros y probablemente a lo mejor nos ayuda en algunas cosas. Se piensa que en la infancia se jugaría un rol protector para algunas cosas. Sin embargo, no se sabe bien cuándo se produce ese corte, pero ya en la edad adulta, llamemos adulto en, digamos, para la medicina, personas sobre los 15 años, sobre los 20 años, ya ese rol cambia y esta bacteria se transforma en un patógeno, es decir, una bacteria que es formadora de una enfermedad. Y esa enfermedad es la que más o menos en un 20% de las personas puede llevar alguna enfermedad específica. La más frecuente es que produce gastritis crónica. Esa gastritis puede también provocar úlceras, úlceras tanto en el estómago como en el godeno, y un porcentaje menor, afortunadamente, puede derivar en el cáncer. Correcto. Respecto a eso, respecto al diagnóstico, nos preguntan, muchas personas me dicen, doctor, me tengo que hacer una endoscopía, esta es la oportunidad también, obviamente, para que el doctor que me haga la endoscopía pueda entender si es que tengo la bacteria o no. Pero tú mencionabas, y me gustaría reforzar eso también porque siento que está como muy arraigado o muy vinculado una cosa con otra, como que solamente a través de la endoscopía voy a entender si tengo o no el helicóptero pylori. Y sería bueno reforzar que hay otros métodos diagnósticos también. Pero bueno, un buen punto, digamos, lo que has tocado, la verdad que desde hace un tiempo nuestra sociedad, digamos, de gastroenterología y fundamentalmente la sociedad chilena de endoscopía ha recomendado, y es una recomendación, de que a toda persona que se le haga especialmente por primera vez una endoscopía, sea el primer approach como para poder tomar la muestra y saber efectivamente, aunque no se haya pedido específicamente, pero que ojalá sea la primera oportunidad para poder tomar una muestra del estómago, en realidad una biopsia, un pedacito que se toma del estómago, el paciente en realidad no lo siente, se pone en una plaquita especial y se sabe en pocos minutos si la bacteria se tiene o no. Entonces, como es un examen que ya una vez ya hecha la endoscopía, que la endoscopía es la que en realidad es más invasiva, la toma de muestra va implícita, digamos, dentro del examen. Por lo tanto, es una muy buena opción que en la primera, digamos, endoscopía el paciente tenga la posibilidad de poder haberse realizado una toma de muestra para realizar justamente la pesquisa de la bacteria y esa muestra se llama test de uriase. Pero existen otras formas también de poder pesquisarla que son métodos no invasivos y los más utilizados son unos test de deposiciones que es la búsqueda del antígeno específico para el licobacter pylori, que nosotros lo usamos mucho más que como método, digamos, de diagnóstico, lo usamos más como método de control. Una vez que ya vimos cómo era, se hizo el tratamiento y podemos obviamente chequearlo. Como método también de diagnóstico de control, un método muy bueno que es como casi el gold standard en el mundo, es el método que se llama el test de aliento o de aire estirado, que lo que se hace es marcar con un método radioactivo pero que no es agresivo a nuestro cuerpo. Y con eso también se puede medir la presencia, digamos, de una sustancia que produce la bacteria para poder medir si realmente está en el estómago. Así que estas son como las tres formas más seguras. Existen también métodos sanguíneos pero no tienen tanta especificidad y digamos como estos otros métodos. Así que muy buena la pregunta también, Claudio. Pero quiero irme hoy día a algo que ha empezado a aparecer con bastante fuerza en el mundo y también hoy día en Chile, que es la ayuda que a esta patología, a este problema le pueden dar los probióticos. Si tú nos podrías dar el enlace de cómo los probióticos hoy día pueden estar ayudando a este tipo de problemas. En los últimos años, si bien es cierto los probióticos los hemos utilizado para una serie de patologías digestivas y no digestivas, que han resultado ser muy útiles, también han aparecido varios trabajos que han determinado de que por sí solo, independiente que nosotros pudiéramos ponerle o no la triterapia o la eso han resultado mejor, la mezcla a veces de dos probióticos, han mejorado o han tratado digamos de mejorar este porcentaje de eliminación de las bacterias en aproximadamente un 10% más. Es decir, si nosotros tenemos de alguna manera una respuesta con triterapia de un 80% y le agregamos un probiótico que realmente sea utilizado y que tenga un buen rendimiento para estas bacterias, nos vamos a acercar al 90%. Si tenemos un tratamiento con una cualiterapia, que a lo mejor llegamos al 85%, vamos a aumentar otro 10%. Es decir, por eso les pongo independiente del esquema de antibióticos que se use, los estudios recientes han mostrado de que solo el probiótico que aumenta en un promedio el porcentaje de erradicación, o sea, matar a la bacteria, es más o menos un 10% más. Entonces, ahí es donde enganchamos esto justamente el probiótico para poder ayudarnos a estos esquemas de antibióticos. Pero no solo eso, porque la verdad que en un principio el uso de los probióticos no estaba más bien indicado para mejorar esta tasa de erradicación, sino que también era para poder disminuir los síntomas, porque lamentablemente a veces la poca respuesta a los tratamientos para el helicobacter no solo van relacionados, digamos, a esta resistencia a los antibióticos, sino que también a la falta de tolerabilidad en los pacientes, la tolerancia. Es decir, como es un tratamiento con un doble antibiótico, muchos pacientes presentan síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, distensión. Entonces, en un principio estos probióticos estaban orientados a eso y realmente las tasas de disminución de esos efectos secundarios andan alrededor del 30-40%. Es decir, tomando probióticos ya uno disminuye esas molestias que producen justamente los tratamientos de antibióticos y con eso, por supuesto, también mejora la tolerabilidad de los pacientes. Es decir, que el paciente pueda completar todos los días de tratamiento, que normalmente, usualmente son 14 días. Tira que hay mucho paciente que tiene que abandonar su tratamiento antibiótico porque no toleran sencillamente. Así que, por un lado, mejora estos síntomas agregados que tienen los antibióticos, pero también justamente los estudios mostraron que también se aumentaban las tasas de erradicación justamente del helicóptero. Así que ahí podemos hacer justamente esta unión entre los tratamientos de triterapia o cualiterapia con el uso de los prodigal. O sea, un muy buen elemento potenciador por un lado y por otro lado de disminuir los efectos colaterales asociados al uso del tratamiento antibiótico. Y eso, bueno, eso es algo que estábamos esperando ese tiempo porque afortunadamente ya están saliendo, digamos, al mercado, por lo menos hay un producto que está llegando a Chile que justamente nos va a ayudar mucho para el uso esencialmente del tratamiento para el helicóptero pylori. Así que, en ese sentido, obviamente, va a ser de muy buena ayuda, digamos, para nosotros. Buenísimo. Qué buena noticia, entonces, hoy día para los pacientes, para los que hoy día todavía no saben qué tienen y que ya viendo este programa, a lo mejor le van a preguntar a su gastroenterólogo que le haga los exámenes. Y, obviamente, para la comunidad de colegas que están en tu área, la gastroenterología, que tienen estos apoyos, ¿no es cierto?, tan importantes que se están desarrollando a nivel mundial. En esto, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por lo pedagógico que es usted, porque tú hiciste una clase hoy día de helicóptero pylori y de probiótico. Me gustaría hablar porque es un tema muy extenso y, además, muy, muy, digamos, importante también para la gente, porque la gente ya lee con este tema de Google y todo, y la verdad es que mucha gente llega pidiendo y sabe muy bien de qué se trata esta relación fundamentalmente con el cáncer gástrico, que es nuestra gran preocupación en Chile. Así que, no, yo te agradezco a ti nuevamente por la invitación y, bueno, siempre ha sido un gusto, digamos, conversar contigo. Gracias, Ernesto. Que tengas una excelente jornada y nos estamos viendo pronto aquí en Doctor en Casa. Bueno, muchas gracias a ti, claro, y a tu equipo. Encuentra más información sobre probióticos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. ¡Gracias!